Pues curiosamente las protestas han ido con más retraso. Por algún motivo los sindicatos representativos del sector primario pues no han querido moverse últimamente. ¿Qué ha pasado? Pues que los agricultores se están empezando a organizar. Miren lo que pasaba en Valladolid hace dos días. ¿Eh? ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! El presidente de los tractores pues tiene nombre. Según la prensa de Valladolid es la bandera de Veganzones. ¿Y por qué se llama la bandera de Veganzones? Pues porque Veganzones es un consejero de la Junta de Castilla y León que pertenece a Vox y esa bandera es suya. Y se la ha prestado a los agricultores para las protestas. Pero igual que protestaban en Valladolid, que colapsaron todo el centro de la ciudad, también se han producido protestas en Ávila, también se han producido protestas en Sevilla de los agricultores onubenses. Y para el martes se espera tractorada en toda España, que están empezando a mover los agricultores por sí mismos. Así que por fin parece que se calienta también el panorama aquí. Bueno, hay una cosa que has dicho sobre la representatividad de algunos movimientos asociativos. Yo hace tiempo vengo observando y por mis responsabilidades políticas lo he visto que las presidencias de algunas asociaciones son presidencias cautivas. Son gente que espera oportunidades, que miran a ver, intentan ver cómo evoluciona políticamente el país y en función de eso se movilizan. Yo creo que ha habido un año entero en el que se podía haber movilizado el sector perfectamente. Es más, diría que desde hace tres años estamos esperando esas movilizaciones porque fue a raíz de la pandemia cuando se atajaron los movimientos. Y sin embargo ahora no ha pasado absolutamente nada. Parece ser que desde Europa ha insuflado una especie de aire de movimiento que ha hecho que se agilicen algunas asociaciones. Ya digo, yo en eso soy mi crítico con todas las asociaciones representativas de este país porque sufren las mismas calamidades que los partidos políticos. Han sido cooptadas por determinadas personas que se representan a sí mismos. Y algunos llevan muchos años, y no voy a singularizarlo porque en este caso todos sabemos. Llevan muchísimos años representándose a sí mismos y además postulándose ante determinados partidos políticos. Esa es la realidad y esa es una realidad tozuda. Y respecto al análisis global simplemente una cuestión. Hay dos asimetrías. La asimetría interna es evidente que el minifundismo gallego no tiene nada que ver con el latifundismo extremeño, el latifundismo andaluz. Y que el régimen de ayudas es muy diferente en función del tipo de cultivos, lo cual genera una competencia interna para ver cómo se distribuyen las ayudas y cómo se establecen las bases reguladoras de esas ayudas. Pero existe esa asimetría europea de la que hablaba antes. Voy a poner un ejemplo. Yo fui subsecretario del Ministerio de Fomento. Una de las prioridades que teníamos era acabar el corredor mediterráneo para que todos los productos que salían de la huerta de Murcia y de Valencia pudieran llegar al corazón de Europa. Pues en Europa todo eran resistencias. ¿Por qué? Porque la logística es muy importante en el caso del sector primario. Estamos desplazando todos los productos agrícolas y ganaderos a través de camiones. Escasamente barcos porque esencialmente son camiones. Y la única forma de transportarlos de una manera más eficiente, por cierto, y más económica sería a través del tren. Para eso era necesario el corredor mediterráneo donde se llega a distribuir el 49% del PIB de este país. Y fundamentalmente casi el 60% de lo que era la riqueza agrícola y ganadera de este país. Pues eran todo tipo de resistencias. Por eso que este no es un juego de suma cero. Este es un juego donde cada país va a lo suyo. Como no puede ser de otra manera. A mí me hacía mucha gracia con el AVE. No, el AVE para España, vamos a poner dinero. Si el AVE para España, pero el operador que sea alemán. Es decir, siempre que hubiera retornos. Porque si no, Europa no se iba a desequilibrar desde una perspectiva de desarrollo a través de lo que era la Europa del Sur. Es esto que estamos diciendo de por qué no saltan antes. Es precisamente por lo que hemos comentado. Es un actor tan intervenido que todos los que intervienen dependen de. Dependen de las cuestiones presupuestarias. Y además, no es que no elija el mercado. Es que tú no eres tú, eres tu cooperativa. Tu cooperativa depende de a quién vende y a quién no. El sindicato que maneja. Eso está absolutamente intervenido y es pernicioso. Y porque se ha comprado de nuevo el mecanismo. Era corrupto. Era un mecanismo caciquí. Era de compra de voluntades y de compra de modos de vida, etc. Y por ahí no se puede ir bien. Ahora, lo demencial es que un país como España, donde el sector primario es tan importante y donde se ha trabajado tan bien, esté dispuesto a arruinarse para esto. Esto se ha dicho muchas veces. En España tenemos una agricultura de primerísimo nivel. Hemos generado la economía de los invernaderos que suministra a Europa y tal y de repente nos encontramos ministros imbéciles que nos dicen que maltratamos a la mano de obra y que gastamos mucha agua. Es decir, nos torpedeamos entre nosotros mismos y tiramos abajo un sector que en los últimos decenios ha crecido espectacularmente y se ha convertido en una referencia internacional. Porque sabe, con muy poco territorio, sacar mercancía de primer nivel y sin embargo, eso, sacrificamos. No invertimos en logística. Invertimos mucho más en comprar voluntades y en organizar el sector, la trama. ¿Quién se lleva qué? ¿Quién se lleva no sé cuánto? En vez de ir a lo que verdaderamente nos importa. Fíjate, Mario. Un tomate lo vende el agricultor por 3 céntimos aproximadamente. El precio de compra hoy mismo y en mi supermercado que he ido a comprar un tomate me ha costado 40 céntimos. Desde que lo vende el agricultor hasta que llega al supermercado de proximidad y no es de los más caros en mi supermercado, supermercado de los habituales, ¿qué ha pasado para que se incremente de 3 céntimos a 40 céntimos? Se han intentado establecer reglas de trazabilidad para ver cómo en la cadena de distribución va creciendo el precio. Pero lo que habrá que analizar es dónde se quedan los márgenes. Yo no voy a intervenir en el mercado, yo soy un liberal puro. Pero por lo menos que todo el mundo sepa, en esa cadena, es un tema de información. ¿Quién está incrementando los precios? Entonces, algo no funciona. Y luego en España, curiosamente, salvo en algún sector como el del aceite, no han funcionado las cooperativas. Es un país que le cuesta mucho intentar establecer redes cooperativas para garantizar también una distribución donde los propios costes-beneficios los asuma directamente la cooperativa y el productor. Y a pesar de que hay beneficios fiscales para la constitución de cooperativas, cuesta mucho, cuesta mucho. Hay que ver también culturalmente por qué el agricultor tiene resistencias a veces para establecer un tipo de cooperativa. Lo crucial es la política medioambiental de Europa, que es suicida. Y entre los suicidas, los campeones somos los españoles. Porque además, mientras que fuera, dicen, hasta los verdes dicen, oye, que no se puede seguir por aquí, que esto es un despropósito, esto que estamos diciendo de intentar ser neutrales y de combatir el CO2. Aquí te encuentras con que cuando se está rectificando en Europa, dicen, no, no, pues nosotros vamos a seguir. Ah, que vamos a seguir. Que como estamos tan bien, vamos a seguir hacia adelante machacando más aún al sector que está teniendo problemas gravísimos cumpliendo las normativas medioambientales o relacionadas con la lucha por el campo climático. Tanto en combustibles como en qué se puede cultivar y qué no, qué animales puedes tener en el campo y no, en qué condiciones. Todo, toda la agenda ecologista es la maldición para el mundo verde de verdad, para el mundo del campo.